Parece ser que no todo está definido para Keylor Navas en este mercado tras no poder regresar al Real Madrid y es que ahora surge el fuerte rumor que lo pone con rumbo al fútbol alemán, según han informado en las últimas horas. Dale click al botón de suscribirte y activa la campanita que todos los miércoles estaremos en vivo y en cada transmisión podrás ser el ganador de muchos premios, entre ellos dinero en efectivo, la camiseta de tu equipo favorito y mucho más. Solo tienes que suscribirte al canal y estar pendiente de todos los videos y las transmisiones y así de sencillo, estarás participando. Keylor Navas unió para llegar al Real Madrid, sin embargo los blancos optaron por fichar a Kepa Rizabalaga del Chelsea, quien estaba negociando con el Bayern Múnich, pero iba a ser muy difícil que rechazara a los blancos. En ese sentido la temporada ya inició y Navas como era de esperarse le tocó ser suplente en el debut del PSG en esta nueva campaña, pero pese a eso las buenas noticias estarían por llegar para el jugador costarricense. Y es que el Bayern Múnich está en una situación bastante difícil, pues la lesión de Manuel Neuer se ha prolongado y también la salida de Jan Sommer ha provocado una búsqueda frenética para la directiva del equipo bávaro de un portero que esté a la altura. Y es que la salida de Sommer trastocó los planes del técnico Thomas Tuchel, viejo conocido de Keylor Navas, y es por eso que habrían puesto sus ojos en el tico, quien no va a sumar minutos con el PSG y está buscando un escape lo más pronto posible. Recordemos que Thomas y Navas tuvieron un momento muy agradable en el PSG e incluso llevaron al conjunto parisino a su primera final de Champions. El técnico alemán siempre mostró admiración y respeto por el tico, y es por eso que no deberían con malos ojos llevárselo al Bayern Múnich para esta temporada mientras Manuel Neuer se recupera de su lesión. Según informó el especialista en transferencias Pedro Almeida, el Bayern estaría dispuesto a fichar a Keylor Navas como una medida desesperada tras caerse el negocio con Kepa Rizabalaga, y Navas suena bien para obtener un préstamo con el PSG. Con 36 años el tico todavía se mantiene a un buen nivel, demostrado quedó con el Nottingham Forest a quienes les dio la permanencia, objetivo por el cual lo buscaron, y ahora no dudamos de que sería clave para el conjunto bávaro en caso de que se concrete. Navas ya estuvo en su momento siendo sondeado por el club alemán, pero en ese momento se decidieron por Jan Sommer, quien ahora los abandonó, y vuelve Navas a la escena. Vamos a ver si logra obtener este trato, que sin duda sería todo, ganar o ganar para el tico. Y bueno amigos, ¿qué opinan de este interés del Bayern Múnich en Navas? Déjenoslo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!